Sacúdate en tu cripta, we are Sudamerican Rockers Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva video reacción, yo soy Juan y esto es YouTuber Tu canal preferido de video reacciones ¿Cómo andan amigos míos? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estoy a punto de ver un video muy interesante que me va a dar una medida Me va a mostrar la vara, el nivel de flight que soy, el nivel de flight que tengo Que en realidad el nivel de flight que me han llevado la gente, los suscriptores, los amigos del canal Por este camino de flightismo, los sacos de weas No sé si está bien dicho, esta gente con mucha maldad adentro Que en vez de enseñarme frases de poemas de Neruda Me enseñaron todas palabras, todas frases, bueno una más divertida que la otra Tampoco me hago el que me obligaron, me encanta Que me subieron al columpio, que se te moja la canoa, que le ponga a Wendy Más Vivaldi, menos Pavarotti Son todas frases de la chucha, se sacó la chucha Son todas frases que ahí las tengo, que las llevo adentro, sin duda alguna Pero bueno, el video que vamos a estar viendo es del canal Annalise Shit, así se llama Y se trata de actores que intentaron hablar como flight, como yo recién Y no les salió versus los que sí les salió hablar como flight Y ahí voy a aprender y voy a ver qué tan incorporado tengo a todos estos modismos Esta forma de hablar que a mí, sinceramente, a mí me encanta Yo me cago de risa con todos los modismos que tienen Pero bueno, por ahí el flight utiliza otras palabras Que yo, que no es las que me han enseñado los amigazos del canal Vamos a ver, vamos a ver si los modismos que aprendí son todo flight Cuando vaya a Chile voy a hablar flight Vamos a darle play, a ver Si hablamos de que hablar como flight es algo, entre comillas, importante en la industria teatral chilena No es porque queramos enaltecer la narcocultura, la flight de moda, el octubrismo Como dicen ahora en Twitter, ni ni una hueá de esas Ni una hueá Lo que pasa Es que la mayoría de actores Bueno, todos los modismos, todos los derivados del hueón lo tengo, lo tengo incorporado Así que, si eso es hablar flight, acá, hola No sean hueones, no me aguevoñé La mayoría no todos son cuicos, y esta es una muy buena vara para poder medir lo profesional, camaleónico y metódico que puede ser un actor chileno Ay, estudié mucho para llegar a esto, a ella Lamentablemente es la realidad, para estudiar teatro en Chile necesitas tener un respaldo económico Si no, te vas a cagar de hambre con la poca oportunidad laboral en un mercado lleno, lleno, llenísimo de pitutos Ya, pero concéntrate Sergio Concéntrate, no, si perventiles, Sergio La cosa, es que al ser esta una realidad, hablar como flight es todo un desafío para los actores La mayoría quizá ni siquiera ha hablado con uno, y por esto, es que gran parte da pena Son terribles personajes caricaturas, más parecidas al malo de Daniel Muñoz o al Jere Glein Ah, esta mina rica Sí Bueno, en la plaza la cago Paseando los cabros chicos Bueno, dijo, esta mina rica, ¿no? Que está buena, que es linda Después no entendí que es lo que dijo Lo que estoy entendiendo del video es de Bueno, que la mayoría de los actores son todos cuicos Acá pasa lo mismo Y se nota cuando Intentan hablar Acá no hay como La palabra flight así Descripta sería como villero, pero no es lo mismo Hablar con modismo sería más o menos modismo medio de calle Sería lo que sería la traducción literal de flight Acá la cultura villera es totalmente diferente al flight común de Chile Eso quiero decir Para explicarlo mejor, la diferencia con el idioma villero, con los modismos villeros Es que está relacionado más o menos Que parece que te van a robar Son todos códigos de eso En cambio los modismos de flight son divertidos No tienen relación directa con eso Son una deformación del lenguaje divertida Acá también tenemos eso Pero bueno, quería decir que acá también se nota Cuando los actores que no son de ese palo Intentan hablar así medio Medio callejero No le sale muy bien A ver qué dice acá En la mina rica lo entiendo Malo de Daniel Muñoz o al Jere Klein Ahí no lo entendí Está en la plaza, la cagó No sé qué dice ahí No es que no sepa el modismo Es que no entiendo lo que dice No escucho bien Por lo mismo Entre tantos personajes flight malos de la TV Se me ocurrió elegir palos para mí Y me le ocurrió dos ideas weón Los cinco peores y a cinco que reivindican esta labor Con tremendos personajes flightes humanos Reales y no estereotipados Es por esto que hoy te traigo cinco tremendas actuaciones de flight Y cinco pésimas actuaciones Ahora sí, sin más rellenos, comenzamos Esto es Anelichit, yo soy el varón bombón star ¿El varón bombón star? Comencemos con los pésimos Top cinco actores que intentaron hablar como flight Y no les salió Número cinco Paz Bascuñán y Nicolás Poblet en Preciosas Preciosas es, sin duda Una oda a los cuicos haciendo de flight Mira, te puede haber gustado la teleserie Yo creo que no hay problema en eso Puesto que puedes obviar las actuaciones malas Para mí es difícil, pero se puede Pero no hay duda De que esta teleserie es el ejemplo De cómo no debes actuar como flight Ni como humilde Por supuesto que sí Mira la galera de dónde te está votando aquí ¿Ah? Como se ve en la pésima actuación del reto Aravena Pero el lugar se lo llevan Paz Bascuñán Con esa peluca horrible que usaba Y ese acento de persona que nunca ha hablado con un flight Sí, bueno, efectivo Porque mi mami está Está ahora a punto de ser hospitalizada en este momento ¿Me entiendes? Y obvio Nicolás Poblet como el príncipe Eric Un weón que literalmente es el más parecido Al malo de Daniel Muñoz, weón Una parodia con patas Pero eso no es flight Bueno, está mejor vestido que yo, boludo Eso Eso no es flight ¿Qué onda? A la mina mucho no la entendí lo que dijo Como que no encontré ningún modismo Un weón que literalmente es el más parecido al malo de Daniel Muñoz, weón Una parodia con patas Era como el Nicolás Cabré acá haciendo de flight Merecido aquí en tu lugar de los malos Número 4 Renato Jofré en Ámbar El mega es un Nicolás de los malos flights La hipercuiquedad de los actores Y el poco criterio de dedicación Y sobre todo los pésimos guiones que harían hasta DiCaprio actuar mal Como si eso pudiera pasar Todo esto Hacen que este canal sea el rey de los malos flights de las teleserios Y Renato Jofré es un tremendo ejemplo de cómo no hacerlo Lo que siempre te he dicho yo Que lo bueno viene frasco chico Ay, ya déjate Hacenlo ridículo Podría haber sido Parece más reggaetonero, ¿no? Que flight Perfectamente un flightcito rubio que uno conoce de toda la vida Pero no Una mezcla entre rapero, cuico, engrupío y mi tío Fue el resultado de este horrible papel Que debería ser un flight vendedor ambulante Pero resulta siendo cualquier weá, weón No, no me siento bien No sé que no quiero estar acá Número 3 Juan Falcón en ¿Saben qué? Al principio ni siquiera quería meter a este weón Porque su acento es tan ridículo, weón Entiendo que Juan sea cubano Y no conoce mucho la cultura flight Pero el loco es actor Y lleva años viviendo en el país No me digas que no pudiste o no tuviste tiempo De conocer la idiosincrasia, weas así Mira, mira cómo dejó al pelado este Por supuesto, caballero Ah, qué bien Yo soy el hijo perdido Esto llega a ser clasista de tan mal que le sale Weón, Juan Falcón habla como si alguien tuviera Algún tipo de retraso cognitivo con todo respeto Puta que me enoja esta actuación, weón Hasta el de atrás le pone cara Estabas hablando como flight Magda Miller en Pobre Rico Amor eterno a la Magdita Esta actuación ni cagando pagará la belleza y simpatía de ella Y todo mi amor que siento En Juego de Ilusiones se ve ridículamente linda, loco Pero el papel que hace en Pobre Rico es tal como los demás Ridículo Le sale como una cuica murrada Como la imitación que haría tu tía de un flight Y eso solo nos confirma dos cosas Que ni tu tía ni la Magda han hablado con un flight en su vida De hecho su acento parece más de una sureña inocente Así de mal logrados este personaje Así por la víctima, nada que veros A ver, te cuento, yo pensé que te podía gustar Pues si a vos te gustan dos, pues te hable el uno Ah, en general Pará, 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 que ahí no entendí nada de lo que dijo Igual está hablando, sí, con un acento rarísimo Que ni tu tía ni la Magda han hablado con un flight en su vida De hecho su acento parece más de una sureña inocente Así de mal logrados este personaje Así por la víctima, nada que veros A ver, te cuento, yo pensé que te podía gustar Pues si a vos te gustan dos, pues te hable el uno Ah, en general Que a vos te gustan todos, sapo el uno Algo así, dijo Weón, que a vos te gustan todos Pero parece como una imitación Del Del acento más que lo que lo está hablando Fluidamente, digamos, ¿no? Y claramente está mal actuando la chica en este momento Más de una sureña inocente Pareciera como un argentino intentando imitar el acento chileno Así de mal logrados este personaje Así por la víctima, nada que veros A ver, te cuento, yo pensé que te podía gustar Pues si a vos te gustan todos, pues te hable el uno Ah, en general Pobre Rico a pesar de ser entera larga También es una oda a los pésimos flights Te salvaste por hoy Simon Pesutich Pero no por siempre Número uno Gonzalo Valenzuela en Si yo fuera rico Y esta es su parte Este conocido, Valenzuela Gonzalo Valenzuela Ha estado acá en series de Argentina En distinto programa Me parecía conocido Que somos tan hueones y mierderos Que necesitamos tener a tipos tan poco talentosos Tan poco trabajólicos Y tan poco preparados como Valenzuela Como protagonista de mil teleseries al año en la tele La cagamos Siempre la cagamos Somos una manga de chucha a tu madre ¿Qué pasa en el mundo? Cada vez actuando más mal Buenísimo ese Aunque cueste creer Miguel de Si yo fuera rico Debería ser un flight Chucha tu madre Pero en verdad parece el malo Mezclado con el flight de los 2000 Y un metalero basado cerveza rancia Eso no es flight, ¿no? Eso es metalero ¿Qué es el hermanito de alguna consulta? Buena Buena No, tendrá un papelillo que me convíe por favor Vaya, está la chucha, weón Weón, de verdad Esa es la peor actuación de Choro Flight Y no solo de las teleseries Sino que Yo sueño, en serio Y no estoy mintiendo Sueño Con poder Largar alguna puteada así como larga Que me salga espontáneamente Que vayas en la chucha A ver si me sale Buena No, tendrá un papelillo que me convíe por favor Vaya, está la chucha, weón Weón, de verdad Pero con ese tono Pero con ese tono, así, bien La peor actuación de Choro Flight Y no solo de las teleseries Sino que de la historia multiversal Y todas las líneas temporales posibles He dicho Y ahora que vimos los pésimos A ver, ahora Ahora sí, top 5 mejores actuaciones de Flight ¿Cómo es el verdadero Flight? ¿Cómo se habla Flight? Número 5, Mauricio Diogales y Juan Pablo Galde en Mala Leche La historia de dos jóvenes cayendo poco a poco en una espiral de violencia En la parte más peligrosa de Santiago Nos da una visión novedosa de la calle del cine Y de la cultura Flight Puesto que no la romantiza La demuestra tal cual como es Con crudeza, con crueldad, con malicia Y las actuaciones de los protagonistas A pesar de ser un poquito caricaturizado el acento Cumplen a la perfección Quedan súper bien y la peli es bastante buena, weón Eso tiene más onda Es más de lo que yo me imagino De cómo sería hablar Flight Y la idea del Flight que tengo Que no es el villero, vuelvo a repetir No es el villero de acá de Argentina El villero es como otra cosa Es como más apuntado A otra Todos los modismos que tiene están apuntados A otra cuestión, digamos En cambio El Flight habla Flight Es una modificación del lenguaje Nada más Número 4 Luis Dubó en todo Dubó es un crack Su manera de transmitir emociones a través de la intensidad El grito Las expresiones es notable Y cuando lo ha tocado hacer de viejo chicha Flight Como en prófugos, fuga o en la misma mala leche Da clases Weón, de verdad Si alguien necesita hacer un viejo chicha Medio flightongo e incluso rancio Por favor vea, fuga o prófugos Que en serio Luis Dubó llega a sustar Yo cuando hice la prueba con Pablo Larraín Imité a un narco que yo conocía Porque yo trabajé en la cárcel Se fue la prueba a HBO Le mandaron a decir a Pablo Larraín Si el delincuente ese Que era yo Iba a ser capaz de sostener un trabajo profesional No te lo puedo creer Número 3 Anto San Martín Otra que cae un poquito en la caricatura Pero se logra Weón, escuchar a Anto San Martín Es escuchar a tu amiga La un poco chulita Que se viste con botas de bequete Y que le gustan los narcos Weón Fuera de hueveo La loca se nota que estudió A pesar de ser igual de cuicas Que todos los El ranking de los malos Se nota una preparación del personaje Y la misma actriz lo reconoce Y al final El resultado fue un personaje No notable Pero increíble Tú no te podís tratar de quedar con él De esa manera Tú no te podís casar todavía muñequita Y uno no pide más que eso Ahí lo que entendí Es que utiliza mucho el I Tú no te podís Pudís casar con Con ese weón Habrá dicho Algo así Tú no te podís Yo podís Agregarla ahí Que lo estoy También Me lo han enseñado Y me lo han metido Es el flight Entonces Otro punto Para autonominarme Como flight El que hacéis Como está ahí Así Eso de flight Es lo primero que voy a decir Pero sí Ahí como Como que lo estoy Identificando más Al homodismo Y a las personas Lo que yo quiero Decir Que es mi visión Mi idea De lo que tengo Del flight chileno Del ser flight Es que no necesariamente Tenés que ser Pobre para ser flight Me parece ¿No? Podés hablar como flight Sin vivir en una En una villa O de gente De clase media Puede hablar como flight También En cambio Acá en Argentina No El que habla Así El código tipo villero Es el villero Nada más No de clase media Alta no hablan Hay deformaciones Pero tienen que ver Más con el lunfardo Y no con Con eso Repito mucho Porque es como Que me cuesta Traer la palabra Flight Acá en Argentina Y ponerle Una palabra igual Y no Es como Algo diferente Que acá no No tenemos la palabra Para describir Algo que sería un flight Capaz que sí Pero no me está saliendo En este momento Por bueno No se me ocurre ningún Número 2 Todo el elenco De cárcel de mujeres Lo del elenco De esta serie Es notable El contraste Con la realidad Del personaje De Claudio de Girolamo Con la de las presas Encabezadas por la única Grande y nuestra Paulina García Crack de la vida Es tremendo Además Una serie con solo Personajes mujeres Y mujeres Más choraflight Que la cresta Era algo atrevidísimo En el 2008 Por lo mismo TVN lamentablemente No se aventuró Con otra temporada Pero en la memoria Nos quedarán Las tremendas actuaciones De Paulina García Y sobre todo De Paula Zúñiga Yo cruzo la calle Weón Aquí ella duerme ¿Ah? Ella duerme ¿Quién chucha te dijo Que podés ir dormir Conmigo monosejo? Y número 1 ¿Quién chucha te dijo Que podés ir dormir Conmigo? Sin duda Lo quiero imitar ¿Quién chucha te dijo Que podés ir dormir Conmigo? ¿Vos weones? Dijo weón Porque utilizan weón También a las mujeres Me parece Ella duerme ¿Quién chucha te dijo Que podés ir dormir Conmigo monosejo? Y número 1 Al final no lo entiendo Weón feo ¿Algo así podés decir? Bueno vamos a ir Elenco del reemplazante Sin duda Que lo que hizo El elenco del reemplazante Es notable Weón Para todos los que salimos De un colegio Más o menos choro Es imposible No identificarte Con todo el elenco De los cabros Weón Parece un tercero medio De cualquier colegio Podría ser cualquiera Que todos tienen Promedio 7 en matemáticas Carla Melo y Sebastián Ayala Alcanzan un nivel Tan pero tan creíble Los mismos colores De la pared Igual boludo Simplemente no estaban Todas dibujadas Las paredes Pero en la pared Igual Verde abajo Y blanco arriba Carla Melo y Sebastián Ayala Alcanzan un nivel Tan pero tan creíble Que dejan ridículo A cualquiera Que lo intenta hacer mal Lo de Ayala Yo lo siento Especialmente brígido Puesto que es Totalmente distinto Sus redes sociales Al personaje del Michael Y yo jamás Lo hubiese imaginado Se llama Michael Michael No, calmadito profe Estoy bien aquí ¿Qué? ¿No querés aprender? Que no tengo el libro ¿Y qué decir de Gastón Salgado? Porque Sol también habló Medio off-light ¿No? Dijo ¿Qué no querés aprender? Dijo Michael No, calmadito profe Estoy bien aquí ¿Qué? ¿No querés aprender? Que no tengo el libro ¿Y qué decir de Gastón Salgado Como el Claudio, po? Si llegas a odiar Tanto un personaje Es porque definitivamente Lo hiciste bien Notable Y aprenda los del primer ranking Huevo, no A nadie le gusta Quedar con un texto cerrado Pero lamentablemente Para gente como nosotros Esa es la única manera Y esto fue todo por hoy Bueno, muy bueno el video Muy bueno Muy interesante Muy divertido Sé que lo paré muchísimo Pero bueno Me interesó Y me gustó mucho Tratar de Copiar Lo que dicen Obviamente que nunca Me va a salir Y que cuando vaya a Chile No voy a hablar así Pero sí lo quiero saber Y lo quiero aprender Igual hay cosas que sí Voy a decir El que rey ¿Cómo estás? Chucha Todo eso Es lo primero que voy a decir Cuando vaya a Chile Ojalá lo más pronto posible Ahora Analizándolo un poquito Acá lo más parecido Al idioma flight Sería Cómo se habla en el conurbano De todo lo que Está alrededor De la ciudad de Buenos Aires Que es la provincia de Buenos Aires Un cordón que se llama Conurbano Que son Distritos Ahí Pesados Por decirlo de alguna manera Más o menos Ese Sería como Un modismo pesado Por decirlo Algo así Que sí Conozco gente Tengo amigos Incluso que vienen Acá a veces A mi casa Y tienen unos Unos modismos Que te das cuenta Que son del conurbano Y podría decir Que hablan flight Hay una serie Acá en Argentina Vieja del año 2000 Que se llama Ocupas Que la Si la buscan Mírenla Porque está buenísima Y ahí Como que se entiende Más o menos Lo que más o menos Sería flight Para nosotros Y la forma de hablar Que tienen Se hizo también Como moda Se hizo mucha gente Se quería hacer los pesados Los flights Gente Que no Que no tienen ese idioma Para quedar cancheros Ya pasó el tiempo Obviamente Pero es lo más parecido Y después Ya hablando De la vara Del modismo flight Estoy bastante Afleitado No sé si quiere decir Gracias No sé si se dice bien Quise decir Gracias a todos los amigos Y a los suscriptores Que me llevaron Por este buen camino Pero bueno weones Saco de weas Hasta acá está wea Si queréis más videos Podéis buscar En el canal Lo quiero imitar Y no me sale Por eso Quiero aprenderlo bien Yo me cago de risa Y si no le gustó el video Váyanse a la chucha Que la vara Nos vemos En una próxima Video reacción Hasta luego Váyanse a la chucha 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 Váyanse a la chucha